Arrancamos esto lo que directamente con mi consentida, Yalitza Paricio. Es que tienes muchas consentidas, pero en este caso sí, una consentida de México. Yalitza Paricio que ha salido muy adelante y ha sido reconocida como una de las mujeres exitosas también del país. Ahora, ¿qué está haciendo Yalitza? Se estrena como youtuber. Al parecer ya nos compartió un clipsito de lo que va a estar compartiéndonos a través de esta plataforma. ¿Qué hace Yalitza? ¿Recetas de cocina? No. ¿Entrenamientos? ¿Belleza? Nada que ver en esto. Incluso deja la belleza a un lado. Eso sí cuenta un poco de lo que ha sido su vida después de esas conferencias, el glamour que ha tenido en las revistas, todo eso después de su aparición en Roma. Digamos que hace como una retrospectiva de lo que ha sido el cambio en su vida personal a raíz, sabemos, de haber debutado en esta película de Alfonso Cuarón. Así que mire, si usted quiere comenzar a seguir a Yalitza, si quiere enterarse de los nuevos videos que va compartiendo, active las notificaciones en su canal oficial de YouTube y de esta manera se estrena como youtuber, la nominada al Oscar. El mundo te conoce por lo que ve. Es el primer clip de presentación, ¿no? Te emociona porque te comienzas a acordar de cuando Roma comenzaba a acaparar toda la temporada de premios y Yalitza Parísio era, pues, la figura principal. Definitivamente. Oigan, quédense con nosotros. Regresamos en una hora para más información.